Vamos con el 1, 2, 3 Bien, vamos a conocer a nuestra primera pareja de concursantes. Ellos son Tomás Reguero Pellejero y Ramón Rabelo Corremelones. Son amigos políticos y... Y solteros, y solteros los daos. Cuando salga de aquí, oye, yo vivo solo. Tengo una casa en la afuera, me pusieron la calefacción el año pasado y 300.000 pesetas en el banco. ¡Eh! ¡Qué rico la huele a usted! Eres el primer concursante que sin llegar a la subasta se ha llevado calabazas. Recibimos a nuestra primera pareja, Ramón y Tomás, con un fuerte aplauso. Y vamos a jugar con la primera de las preguntas. ¡Un fuerte aplauso! Erika, por favor. Erika, a ver, ¿dónde estás? No, un sobre, un sobre, un sobre. ¡Déjame, hombre, déjame! ¡Hombre, para una vez que me pueda arrimar la carencia! Tomás, Tomás, un sobre solo. Ah, uno solo. No, 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 que te quedas con uno. Los dos temas los dejas aquí. El caso es ir ganando vosotros. A ver, este, y este es para mí. Gracias, Erika. ¡Ay, para mí, para ti la pregunta! ¡Abre! ¡Adiós, Erika! Bien, jugamos por un euro. Pues, eh... Dígame, 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 Tomás. Dígame. Discúlpeme usted, señor Rodera. Dígame, Tomás. El euro ese por el que jugamos lo pone usted, ¿verdad? Este... Tomás, es que tu nivel de corruptismo te lleva a no entender estas cosas. El euro es por cada palabra que dice euro, te da un euro... Así es. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿A dónde me jocó? No, 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 no. No, Tomás, es... Yo leo la pregunta y jugamos por un euro. Y me tiene que decir palabras que contengan dos palabras. Como, por ejemplo, paraguas. Un, dos, tres, a leer esta vez. Paraguas. Paraguas. Tripadule. Tripadule. Piel de sapo. Piel de sapo. Pudre de colchones. Pudre de colchones. Robasteras. Robasteras. Mangas de humo. Mangas de humo. Calzal... Calzaliebre. 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 Pichamoto. 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 Pichamoto, Pepi. Me temo que ha habido repeticiones. Escuchamos la voz del Súper Tacañón. Bueno, muchísimas gracias por darme la voz. Ha sido que me he confundido. Que el Súper Tacañón... El Súper Tacañón es de... Tú eres el Súper... Tacaño. Bueno, en cualquier caso, han sido aproximadamente ocho respuestas acertadas que a un euro cada una hace un... Señor Roderas, un momento. A mí me gusta... ¿Quieres un polirrojo para señalar? ¿Cuánto te quieres tú? Pues prepara, hombre. Ya echas las cuentas, si no le importa. Ya, también, no, pero... Porque la misma de la calculadora, la misma se le va el dedo y hay un error. Ocho... Ocho respuestas. ¿A cuánto cada una? A un euro, cada una. ¿A un euro? Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Se aplica. De la multiplicación y la operación resultante, tiene que arrosar forzosamente, Roderas, el número pi. El número pi es el resultante, muchachos. Vamos a ver. Mire. Ni por usted ni por mí. Lo dejamos en 200 euros. Es más sencillo que todo esto. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡No vais a pagar! Sí, pero... Cuidado que está... Pero no... Un, dos, tres. Un, dos, tres. En el último momento, volvemos otra vez. Vamos con el uno, dos, tres. Vamos con este amable, señor Roderio. Esto no se ve en el puerto. Son los dos últimos regalos. Hay que dejar uno y quedarse con el otro. Tenemos el recogedor y el candelabro. Hay que quedarse con uno y dejar el otro. Le ha opto un poco del candelabro, ¿no? Leemos el candelabro. El candelabro que tiene tarjetita y que dice así. El candelabro lleva una vela. Y hasta aquí. Puedo leer. Y ahora sí... Pero bueno, señor Roderio. Dígame, don Tomás. ¿No habíamos quedado en que el un, dos, tres iba a fomentar la lectura? ¿No puede leer otro poco? Yo tengo que dejar de leer en ese punto. Ya eres cuando ustedes... Don Ramón y don Tomás tienen que jugar y dejamos uno y quedamos con otro lo más rápido posible. ¡Roberto, hombre! Venga. Don Tomás, don Ramón. Tomás, dime. Vamos a ver. Oye, porque es que yo estoy indeciso. Así que como tú eres siempre la que toma las decisiones, decide tú por los regales. Yo no quiero saber nada. ¿Quieren que preguntemos al público? Don Ramón y don Tomás, muy bien. ¿Quiénes se quedarían con el recogedor que digan yo? Yo, 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 yo. ¿Y quiénes se quedarían con el candelabro que digan yo? Yo, yo, yo. Tomás y Ramón, ellos han opinado... Ha habido algunos que han dicho yo en las dos cosas. ¡Estoy hambre! Ustedes son, en definitiva, quienes han de jugar y candelabro, recogedor, recogedor o candelabro, pero... Vale. Me temo que tiene que ser ya inmediatamente. Pero un momento. Permiso, usted o rodera. A ver. A ver. ¿Don Tomás? Ya lo tengo. Ya lo tiene. Ya está. Muy bien. No hay duda. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno. Voy y cojo este. Nos quedamos con el recogedor. Señor Roderas, cojo este y este lo dejo también cogido. No, pero... Don Tomás, hay que coger uno y dejar el otro. No, no, si lo he pensado. Si lo he pensado. Si la gracia... La gracia no está en eso. Porque tú suponte que coja el recogedor y el apartamento esté aquí. Entonces, ¿eh? Bien. De tu que esté, que a lo mejor no está. Si yo no digo que esté, a lo mejor no está. Don Tomás, pero hay que dejarlo. Sí. Eso, eso no va a pasar. Venga. Don Tomás. No tire. Don Luis. Don Tomás. Don Tomás, que hay que soltar. Don Tomás, que hay que soltar uno. Don Tomás. Seguridad. No te caes. Seguridad. Que este viejo así desde que nació. Seguridad, por favor. Que no, que cuando dice... Sí, yo no sé. A ver, no. Oiga, Don Tomás, suelte. Don Tomás. Seguridad, soltarle. Soltarle. Soltad ya. No ha nacido. Vayan a por refuerzos, por favor. Vayan a por refuerzos. No ha nacido. No ha nacido, hombre, que me haga falta de refuerzos. Ramón. Vamos a ver. Esto está muy claro. Este viejo es así desde que nació. Con que lleva un cigarro de que empezó a fumar y no la ha soltado. ¿Va a soltar? Yo le digo esto a una cosa. Esto solo tiene una solución. ¿Pero cuál es la solución? ¿Tienes cuartos? Ven aquí, Don Ramón. Dame cuánto. ¿Cuánto dinero necesitas? Yo qué sé, dame 20, 30, 4.000 euros, 5.000. Lo que lleve ahí suerte. Pero es efectivo, ¿no? 7, 8.000 euros. Lo que lleve suerte, dame. Tenga, con 50 es suficiente. Sí, hombre. Y con... Esto ya está... No te preocupes que esto ya está todo bien avenido ahí ya. Pero es efectivo, Don Ramón. Hombre, ¿qué es efectivo? Que si no, no te vas a dormir hoy, rodera. Vamos a ver. Funciona, funciona. Póngale, póngale. ¡Ale, bichillo! Póngale el otro. Póngale el otro, Don Ramón, va. Si hay otro pa' mí, sí. Se lo busco, luego se lo busco. Vale, eso está dicho, lo han grabado las cámaras. Venga, va. ¡Bien! ¡Ay, ahí el bicho! ¡El bicho, el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡Vamos al bicho! ¡Y, y, y! ¡Eh, eh, eh! ¡Que saca ahí el gordo! ¿Puede usted leernos lo del recogedor? A ver, sí, por supuesto. El recogedor tiene una tarjetita que dice así. Con este recogedor se puede... ¿Y este tipo de gente de dónde sale? ¿Cómo de dónde sale? Hombre, su pareja lo conocerá. ¡Eh! Hasta la fecha... ¡Dúo de amigos! No eres más tonto porque no entrenas. ¿Qué es para ver? Bueno, oye, ¿y con qué nos quedamos? Yo me voy con la secretaria, tú no sabes. Rodela, ahora bailo casca. ¡Vamos! 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 ¿Pero qué jajaja? ¡Si es por el...! ¿Qué jajaja? Pero muchachos Pero si esto es por el recicle Si es que me da lástima Dejarlo ahí solo